La verdad que celebramos el nacimiento de su hija Francesca Y ahí en el medio miró que tenés que estar Nosotras como madre que te duele la panza Que te cortan, que te des toque el otro Y yo llegué Por el celular Por el celular se puso a tuitear Bienvenida Francesca al mundo mediático Wanda Nara no le afloja el celular, a la camarita, a las redes sociales Y todo lo que tenga que ver con exponer su vida cual reality show Ni en los momentos más comprometidos de su vida Y para colmo ahora con Mauro sin códigos Icardi Encontró su verdadera media naranja Porque al pibe también parece que le gusta más el jueguito mediático Que trincarse a la mujer de un amigo Ahí a poquito de nacer Francesca Wanda e Icardi mostraron fotos, mostraron todo Porta tres carajos Pero no te pueden sacar esa foto, Daniel ¿Por qué decís eso? Yo lo mato a mi marido si me saques esa foto No, pero no se ve mucho Sos el p***, tú lo voy Y un momento único, ¿no? Sí No, más o menos Un momento muy emotivo Esos momentos quedan para la intimidad No, Romy Estos chicos no dejan nada para la intimidad ¡Claro, maludo! La suturó el p*** Te la c*** te la llevó a dos cuadras en el pingo Y nació Francesca Que está súper bien Él parece muy bien Mi hermana, nada, me avisó Ella, viste, como fue cesárea Me avisó, me empezó a mandar mensajes Y le digo, pero ¿hace cuánto nació? Que se acaba de nacer, me están cosiendo Y ella escribiéndome Ah, bueno Me está jodiendo No lo puedo creer La estaban cosiendo Y se estaba con el celular Yo te puedo desesperar Qué televisión que tenés Estaba mi, o sea, mi mamá y Mauro pudieron presenciar el parto Horrible, esa es la palabra La desesperación que hay por sacarse fotos y mostrar y compartir Es verga Yo no sé qué serían estos muchachos en Twitter ¿Cuántos seguidores están en Twitter? Y tendrían un fotógrafo personal ¡Me robaste las fotos de Wanda! Y obvio Y tendrían más hitos, seguramente Si supieran lo que te vi sufrir Siempre admiré tus valores y sacrificios Hoy en tu soledad Espero que la vida me permita acompañarte Qué lindo todo lo que me escriben Cuánto amor Dulces sueños Siempre hay algo que hace que los momentos malos sean más fáciles de superar Wandita Nara Por siempre tu amor Por siempre, por siempre Mauro y Carmen Hay que buscar en el mundo Hay que buscar en el mundo ¡Habla, marica! Una dama, una mujer como Wanda Que haya sido madre con dos jugadores diferentes ¡Eres tan buena! Realmente no, no Bueno, una chocada botinera, ¿no? Exactamente Bueno, ahí hay... Y casada, ¿no? Todo legal Casada con dos Y vaya si la oportunista botinera le ha sacado el jugo a esto de exponer su intimidad Porque no olvidemos que desde el mismísimo principio de su brillante carrera Wanda nos ha deleitado con excelentes y muy entretenidos videitos Nos ha sacado el teléfono, Wanda Nos estamos congelando Ahí lo ven Al cadete Que acá en Italia te trae las cosas hasta el supermercado Muchas gracias ¿Por qué no me das una mano? Me estoy congelando ¿Por qué no me das una mano? ¿Por qué no me das una mano? Me estoy congelando ¿Por qué no me das una mano? Me estoy congelando ¡Pará, que te estoy grabando! ¿Te grabando qué, boluda? Tengo unas manos congeladas ¡Qué frío! Es frío Y vos tenés ganas de romper las bolas con ese equipo Este es el Twitter Este es el Twitter Claro Sí Que hace una hora y media Hasta acá llegó mi amor Si escarbamos un poco de dónde viene el perfil de Wanda De andar ventilando su mediática vida No cabe duda que la genética viene del lado paterno Y aunque Don Nara parece que todavía no le agarró la mano a la tecnología Igual no pierde oportunidad de cartonear en los medios Para el regocijo de la amable teleplatea Ya se sabe el conflicto que tienen ustedes Por eso te quería preguntar ¿Cómo recibís esta noticia? Ojito, ¿eh? Y mira, la verdad que O sea, muy contento Bueno, porque la nena nació sana Wanda está bien Y obviamente que, bueno Con mucha alegría ¡Basta de mentir! Y con respecto a lo de Bueno, estamos ahí distanciados un poquito Poco ingenio, poca imaginación Poco trabajo Yo estoy todavía evaluando A ver, bueno Obviamente que esto Ella ahora está muy, muy Contenida con toda esta situación Esto es pura vanidad, ¿no? Pero bueno Estoy viendo a ver cuándo la voy a Voy a tener una comunicación con ella ¡Es un maleducado! Bueno, para felicitarla Y a ver si necesita algo, ¿no? No, 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 no De Wanda Nara Si van a inventar Prefiero que no me nombren Gracias Suite de Wanda Nara Van a seguir inventando Mirá Yo te voy a hacer la... Te voy a decir la verdad Sí, falso Y el teléfono tengo ¡Ay, te dejo, eh! Tengo que llamar a la Zaira Para que me pase el teléfono Porque sé que lo cambió ¡Mira! Tengo un teléfono nuevo Y yo que lo tengo ¡Mira, conchito! ¡Mira, conchito! ¡Mira, conchito! ¡Mira, conchito! Nosotros tenemos que tuitear todo Y toda nuestra vida Pasa por las redes sociales Te subiste a la ola Yo también ¿Te digo algo? ¿Esa pareja? ¿Habla o chatea? ¿Chatea y chotea? ¿Tuitea? ¿Tienen intimidad, vos decís? Sí ¿Cuál es el problema De tener fotos Del momento en el que nace tu vida? ¿Y cuál es el problema De chatear? ¿Es carismática Y ha armado Una familia maravillosa? ¿Cuál es el problema? ¿Es tremendamente carismática? No, sí, está bien No, no Pero Leo Leo, ella le está cerrando la puerta A sus hijos De ver a su abuelo Eso no Pero ella es una interna familiar No, no, no Quinta la familia Vos no podés cerrar la puerta A tus hijos De que tengan contacto con tu abuela No, no, está bien Pero es una interna familiar de ellos Es un problema de la familia Hay que ver que hizo el abuelo Pero todos somos parte de esta familia ahora No, no somos parte de la familia Nosotros no tenemos nada que ver Con la familia de ella ¿Puedo decir algo, chico? A ver Que hable Teto El noticiero Es el que más sabe Hace un informe Sobre Guandanara Dice, por ejemplo, Alejo Sí, Rivera Sí, es la primera vez Hay que ver si hay una mujer Que se haya casado con dos futbolistas A ver, es una mujer ¿Y qué tiene que ver eso? Y ellos son futbolistas Pues es médico No sé en qué sentido lo dijo Y por otro lado Si hacen un informe Es porque lo que ella hace Sirve Y porque la gente lo levanta El día que no lo levanten O sea, critican algo Que levantan Miran y comentan ¿Y qué mide? No, la foto es hermosa Es viva, es viva Y la 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 viva ¿Puedo decir algo? Si fuera el 9 Sí El 9 del Hannover de Alemania Sí Es Sicardia El 9 del Inter A mí me parece que la que vende Es ella El 3 de Clay pone También la tuitea Si la siguen a ella A los jugadores Y la foto de la nena Me parece hermosa Y ya tanto su derecho De hacerse 80 selfies Con su hija recién nacida Vos con lo que te muero ¿Te morís de envidia Por esa Lola gigante? Claro Eso es lo que iba a decir Además con esa foto A uno le dan ganas ¿Me pongo teta? Sí Este es tu año Este es tu año Mira, estoy pensando Aparte se llama Lola Es bueno Estuve muy bien Con lo que tengo para sacarme De acá y de acá Me puedo hacer unas hermosas tetas No necesito ni prótesis Ella quiere hacer